Sporty te manda directamente a la plataforma para nosotros impulsarnos a que la gente adquiera sus temas también a través de esas plataformas. Es una conexión totalmente en conjunto lo que viene siendo la radio para nosotros promocionar sus temas que ustedes ya tienen en las plataformas digitales. Por si no lo sabías, toda esta promoción están recibiendo. Además, ¿saben qué? Cuando un tema suena en las radios, cuando un tema suena aquí, suena allá y suena por acá, entre más suene un tema musical de un artista, mayor crece su récord. Así es, amigos, por si no lo sabías. Ahí tenemos a Francisco Serrano también. Vámonos, vámonos, vamos a ver a quién les vamos a presentar. La gente nos menciona, la gente nos menciona a sus artistas y nos piden las canciones. La verdad, canciones muy bonitas. Vámonos, tenemos a Francisco Serrano. Desde Mazatlán, por allá también México. Qué chulada de música, amigos. La verdad, música muy bonita. Seguimos agregando temas, voy a adelantar los temas. Muchas gracias a las chicas que se conectan y que piden canciones a través de Sónica en la página en WhatsApp. Llegan muchos mensajes de Latinoamérica, la verdad. Yucatán, México, España, Ecuador, Colombia y varios países de Latinoamérica están mandando mensajes al WhatsApp solicitando a sus artistas. Gracias por apoyarlos. Gracias por considerar seguir en la plataforma. Muchas veces preguntan, ¿me podrían poner el tema de tal artista? Pero acaba de salir el tema, acaba de sonar el tema. Por si no lo sabía, las canciones no se pueden repetir muchas veces. Gracias. 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 Gracias.